Tanta gente A mi alrededor Ya debería Sentirme mejor Pero hoy no te tengo No tengo respirar Quizá algún día Me permitas en tu suelo caminar Hasta entonces Soledad Siento frío Siento calor No sé si la fiebre Va a ir a peor Pero hoy si duermo Si puede Al fin soñar Sería el dueño De tu mundo Y de tu cielo Al pasear Soledad 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 Hola Dario